Un misterio misterioso De la Martin McLean Hasta allá al lado de John McLean John McLean y Martin McLean ¿A dónde vamos señores? De donde salga de la punta de la pija Yo si no diría que era aquí Siempre hacéis tantas preguntas No dice John McLean Vale, ah vale ¡Hostia! Un equipo enemigo está rastreando vuestra posición El deber de estar aquí Me voy a liberar al Quinty ¿Por animarte? Lo que lo va a hacer Me voy a liberar Un enemigo desciende sobre la zona Indy Yo creo que... Indy Dime Aquí, aquí Para Me rompí las patas Voy, 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 voy Me doy cuenta Vale Quiere entrar gilipollas No sé si viene alguien No sé si viene alguien Tomo dinero ya, eh Venga, píllala Firmo Miren Miren el carro Necesito placa Placa, placa Placa, placa Placa, placa 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 No, yo he tirado el humo Solo hay una Esa ¿Crees que es el culpollas? Dice John McLean El objetivo parece hostil Vale Sí, viene Casi la esperamos Enemigos han perdido el rastro Estáis Están dentro de la casa Está acercando El objetivo de la recompensa Ha caído Mierda, tío Pero qué velocidad Vale Que me curo yo La casa está arriba, gente Destino marcado, avanzad Están muertos todos Están muertos todos No, no, no Que coño Están muertos todos Están muertos todos Están muertos todos Yo aquí, po Chode Cagre suja de puta No lo veo La entrega La entrega La entrega Perfecto Está arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Hay otro También me mató uno De la casa de ayuda El coño De la armamento aliada En camino Y arriba también hay gente la pasarela muchísima gente aquí han salido seis ahora chuparle equipo nunca hay los putos portugueses si pero hay otro ahora es portugués vale ahí tenis sacaron al fantasma y tenis armaduras vale os falta algo si reviví me voy a comprar ya la ruta de embargo es la tienda mismo marcada no no tengo dinero para nada si se ha desrompado las piernas el puto muñeco este hijo de puta pues cagaron por culo mismo que quieres que te hace falta vamos a aguantar vamos a aguantar un poco señores 25 activos seguís en la zona eh mira yo tengo lo de especialista me sale más barata la caja si queréis comprar algo decírmelo me dais la pasta y compro lo que sea munición munición siempre tiene una caja tienes una caja vale toma compra máscara ahí la tiro ahí tienes el dinero máscara voy para máscaras para todos si te sale más barato claro darme billetes darme billetes mira máscara y ya voy a comprar más ahí hay una darme billetes ya tengo ya tengo tengo más tengo el estrés ¿qué falta más? no sé si mismo tiene máscara ataque mira el ataque me sale a mí a 2.300 no es pasta son 800 más baratos nada más la liquidación tiene que salir ahora la liquidación tiene que salir ahora aguanta vale ahí te dicen que está bien escopeta mismo está lleno de escopeta dinero de escopeta está lleno de balas yo tengo 40 yo también y de y de franco 40 sergi cohetes 3 vale aquí hay gente aquí hay gente pero sin embargo le dan por culo el envío vale si no tengo mucho dinero ¿qué os falta? el mismo tiene pasta el mismo tiene pasta comprad comprad la revivición racimo y racimo ya tengo más el mismo tendría que comprar caja hasta el momento mismo caja hasta el momento yo tengo una vale señores aquí no hay nadie ahí parece que no hay nadie hay una caja vamos para arriba no tenéis más ataques que no hay más un ataque un ataque señores vamos para arriba vamos para arriba yo creo aquí a esta casa a esta casa no hay nadie creo aquí no hay gente podemos meter una de estas que tenga 43 metros tenemos una gente tenemos aquí esto no tiene planta alta señores esta es planta baja solo si pero la casa grande esta de aquí al lado al lado hay acaban de cruzar por aquí veo un objetivo vale mira ahí está cayendo ventaja está cayendo otro está aquí gente y ahí está cayendo otro abatido lo van a revivir bueno bueno no creo había uno dentro ya ya pero no sé si son del otro equipo nos tenemos que mover ¿a dónde? por detrás por detrás vale señores aquí delante tenemos gente yo iría por abajo eso te iba a decir iría por abajo pero vamos por abajo por abajo aunque perdemos altura pero aguantamos aquí cuidaremos problemas tenemos que seguir para adelante Rubén está cayendo gente se están yendo al final contacto visual 43 metros tenemos gente que arriba y hay un equipo aquí esos son los de la casa esos son los de aquí esos tardarán en salir esos van a esperar al final que alguno vigile para la casa que alguno vigile para la casa de aquí arriba os va a pillar por la espalda vigilar para la casa de aquí arriba esta de aquí que no te dirá eso bueno yo estoy mirando me estoy mirando bien ah ah no se estuvo ah no se estuvo a ver infalco que es o tía de aquí o tía vete pa acá vete pa acá con el tuyo vete pa acá vete pa acá vete pa acá pa acá no 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 abre Joder que gilipollas Tienes que subir, tienes que subir Tienes que subir, está aquí arriba Están al fondo, aquí arriba Tienes que subir, a dos Ataque rápido aliado en marcha Está aquí Mindy, está aquí Abatido uno Queda uno, abatido Ya está, atrás por cierto Bueno Tienes que subir Tienes que subir Tienes que subir Mira, hay que ir Vai Tienes que subir Tienes que subir Tienes que subir Gracias.